Cato y lleno, consumiendo, comenzando En el mismo lugar Llega el viento cuando timo ahora pueda venir y respirar Cato y lleno, consumiendo, comenzando en el mismo lugar Llega el viento cuando tiemblo ahora puedo venir y respirar Será el camino de los dos Llega el viento cuando timo ahora puedo venir y respirar Cato y lleno, consumiendo, comenzando, comenzando en el mismo lugar Llega el viento cuando tiemblo, no puedo ver y respirar Estoy yendo, consumiendo, comenzando del mismo lugar Llega el viento cuando tiemblo, no puedo ver y respirar Estoy yendo, consumiendo, comenzando del mismo lugar Estoy yendo, consumiendo, comenzando del mismo lugar Estoy yendo, consumiendo, comenzando del mismo lugar Llega el viento cuando tiemblo, no puedo ver y respirar Estoy yendo, consumiendo, comenzando del mismo lugar Gracias por ver el video.